Música Decenas de estudiantes de las ocho normales de Michoacán irrumpieron este jueves en el Congreso del Estado. Exigían hablar con los diputados de la Comisión de Educación y, al cerrárseles las puertas al recinto, ingresaron a la fuerza. ¡Los normales del Estado no quieren desaparecer! ¡Los nosotros con un castante las vamos a defender! ¡Aquí! 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 ¡Pásele, pásele! ¡Pásele, pásele! ¡Pásele, pásele! ¡Pásele, pásele! ¡Pásele, mamarada! Dos son las demandas principales de los normalistas. ¿Cómo se está manejando primeramente el recurso que se le va a inyectar a cada una de las normales dentro del Estado? Y también, así mismo, saber cómo los diputados, en este caso la bancada de educación, va a dar el mismo seguimiento o va a armonizar lo que es la reforma educativa dentro del Estado de Michoacán. El diputado Sarbelio Molina, encargado de la Comisión de Educación, reconoció que el pasado miércoles se tenía prevista una reunión a la que no asistieron. manifestó a los normalistas que no son las formas de entrar al recinto. Yo, con todo gusto, señor presidente, los atiendo a los compañeros y nada más los asunto públicamente a los estudiantes. No son las maneras de entrar a la Casa del Pueblo. La Casa del Pueblo es de todos y todos tenemos la obligación de defenderla y de respetarla. Y yo estuve aquí recitándonos. Aún así, estoy dispuesto a dialogar con los compañeros. Los manifestantes aceptaron que no fue la forma de ingresar al recinto legislativo. Sin embargo, argumentaron que ya habían solicitado seis audiencias con los diputados y no habían tenido acercamiento. Era la situación de buscar el acercamiento con cada uno de ellos. Creemos que no era precisamente la forma, pero los mismos diputados nos orillaron a ello. Después de una hora aproximadamente de ser atendidos en el salón de recepciones, los normalistas salieron del Congreso, pero argumentaron que no se avanzó mucho. No se tuvo un avance o no se obtuvo la información requerida. Los diputados manifestaron cierta inconformidad en que no era todavía el tiempo para emanar algunas de las dudas que se tenía como mismo sector educativo que se le manejaba a cada uno de los diputados. Los estudiantes quedaron conformes con el acercamiento y se retiraron de manera pacífica del legislativo pasadas las 14 horas. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!